Ay, si vuelves a mi lado como si no has hecho nada Hincándote de rodillas, pidiendo que te perdones Que fue un error en la vida, que estabas equivocada Y hoy sí estás arrepentida Ay, si vuelves a mi lado como si no has hecho nada Hincándote de rodillas, pidiendo que te perdones Que fue un error en la vida, que estabas equivocada Y hoy sí estás arrepentida ¿Qué te pasó mi amor? Después que estabas viviendo mil maravillas Vuelves a mi porque no encuentro la salida Cabeza fresca, dicen la cosa tranquila Me pides que te perdones como si es tan mantequilla ¿Y qué eres tú mi amor? Si aquí estuvieras parada en la misma esquina Eso es difícil tomar otra iniciativa Es como piedra, digamos la cual no sencilla Que después que sí hacelo yo, ni que le den por la orilla Al mes que es pollo, pille, gallina no tiene seta Cuando esa vaina se acaba, eso no tiene remedio Así que no llores que no hay más nada, Pablo Rosales Cuando el amor se acaba Lo que pasa es que ahora agarraron una moda a las parejas de ahora Una vaina que llaman terapia de pareja Y que es para recuperar la relación, pura paz, pura cruce Y después de una reflexión ofensa Porque valoré lo que no valió la pena Hoy no voy a permitir, malvada Que me engañen tus escenas Que te vengas a humillar Con cara de niña buena Será difícil Que donde vaya el pasado me devuelva A tropezar otra vez en la misma piedra Donde caí sin aviso y sin cautela Me quedo solito como la primera nieja Y que me pidas que Que olvidé nada como si nada valiera Cree que con eso se solucione el problema Ni que le hagamos un borrón y cuenta nueva Porque yo me baso al dicho El que remienda no entrega La gente de la doñera Ray Guayabal Para la recogando La diosé Trapeado, dame el otro vuelto, maestro Lo que pasamos fue el rastrillo El rastrillo Eurice Lecord Y esta canción señala La vaina buena sería una canción que yo que se la dedico Con mucho cariño a la gente que le gusta lo bueno José Soto Baina buena Baina buena Llega un baile con la galla de clarita Cantar por todos los tomos golpes Pajarillo y firma Pasadito, guayabero, si dicen Caca y claviza Un sonido de primera y cuartilas de la artista Que lo estén acompañando en la isla Mi monta y la chica Que ya es muy chico en édola Y buena mujer bonita Y un público en parrandao Pidiendo que la se repita Que montaña y cargela De encabecen los artistas Y dentro de Venezuela De todos los folcloristas Para no ser parrandeando Hasta que Dios lo permita A la vaina buena sería Carlos Echera La gente de Sarasa Los pasareli Paisanos tuyos Aniestortados ¡Ale a la cocana! ¡Ale a los parresia! ¡Excelente con gusto! ¡Ale a los parresia! ¡Ale a los parresia! ¡Ale a los parresia! Esta parte del aire Mis amigos Que son Las personas Que me motivaron A hacer esta parte De esta canción Muchos amigos Que tengo en el mundo De los toros coleados ¡La gente que ama ¡Ale a los parresia! ¡Ale a los parresia! ¡Ale a los parresia! de la huerta y la vieja del camión de carga y en la primera carrera dale una vuelta y campana que el pelón gris te afanado efectiva efectiva la coleada Anótela Chihuahua y esa es el juez y le damos esta parte de la canción se la dice de manera muy especial a la gente que ama y quiere el llano quiere el deporte bueno aparte de que quieren el deporte de los toros coleados que aman y quieren el llano y les gusta la ganadería y habemos personas aquí que los llevamos en el pecho ¿dónde están los llaneros? ¡Juguito llanero! y entonces para ellos dice tosar de la canción la vaina buena la vaina buena sería tener un alto caradero con cuatro rebaños puro de ceba, de fría y de cero dos mil hectáreas entrena con un sistema de riego casa de bampostería piscina y corral de hierro ¡Casi! sacando de los diciembre mil taroncos a un matadero treinta caballos en puerta y otro atajo en un cotrero puro gallo asesino que pique piedra en el suelo son más o menos las cosas que nos gustan a un llanero carga una mujer bonita y un carro el mismo modelo a la vaina buena sería si yo tuviera mi fe ¡Oh! ¡Ahora se la interese! ¡O me te apago!